Buenas gente, les quiero demostrar una combinación de un arma, el zampote y un decreto en particular que se llama toque venenoso. Y quiero que vean el desempeño, si quieren chisearse los combates de este tipo de enemigos en Dubiri, les recomiendo que se consigan esta combinación. Como les dije, es la mejor manera. Tengo solamente ese y el de curación por cada estado, nada más. Y esto es camino a cero. El zampote tiene dos ventajas. Mucho daño de golpe, o sea, mucho daño. El golpe que estoy haciendo yo es el ataque pesado. Y mucho control de masas, porque los tira al piso y los interrumpe. El tercer golpe de toxina les hace muchísimo daño. Como notarán. Y el resto lo hace la toxina. Y así es como muy sencillamente podemos lograr eliminar enemigos solo utilizando un decreto este decreto en particular este únicamente cura, pero bueno, esta me lo dieron extra. Porque había hecho una misión entremedio antes de la grabación. Este decreto y el zampote que es el martillo. Eso es lo que recomiendo que se consigan tempranamente si quieren hacerlo muy sencillo. Súbanse oportunidades para poder rolear los decretos hasta que les salga este si les sale en particular ese decreto el de toque están hechos. Y bueno gente, sin más que agregar me despido. Únicamente era para hacerles esa recomendación y la aprovechen por si acaso lo llegan a nerfear. Sin más que agregar me despido. Un gusto que me hayan oído y hasta luego.